Tras convertirse en el primer mexicano y latinoamericano en llegar a la final de las competencias de patinaje artístico sobre hielo durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el patinador Donovan Carrillo y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvieron una reunión en Casa Jalisco, donde el mandatario estatal externó el orgullo que siente él y el pueblo de Jalisco por el atleta, así como su histórica participación ante el mundo, poniéndolo como ejemplo de superación entre niñas, niños y jóvenes jaliscienses. A la par, Enrique Alfaro dijo que el gobierno de Jalisco respaldará a Carrillo ante la falta de apoyos de la federación para deportistas mexicanos, por lo que el ejecutivo jalisciense impulsará una serie de apoyos que además del Estado podría incluir la participación de la iniciativa privada y que se buscará apoyar a Donovan y a su entrenador Gregorio Núñez. Ayudarle a tu entrenador que hizo un gran trabajo además a que esté ya con un sueldo con nosotros y que vamos a buscar cómo desarrollar todo un modelo de respaldo para tu preparación desde el desarrollo de algún campamento para que estés listo para tus siguientes competencias.